Te habrás dado cuenta de que cada vez que hablas con ChatGPT tienes que repetirle las mismas cosas una y otra vez. Da la sensación de que es como hablar con alguien que tiene un poco de amnesia, es como hablar un poco como con Dory. Cada vez que inicias una nueva conversación es como si empezaras de cero. Pero imagina por un momento que tu inteligencia artificial pudiera recordar absolutamente todo lo que habéis hablado desde la primera vez que interactuaste con ella. Y no solo eso, sino que pudiera utilizar toda esa información para entenderte mejor y ayudarte de una forma más personal. Pues bien, según Microsoft y en sintonía con la visión de futuro de San Altman, en 2025 esto estaría a punto de convertirse en una realidad. Como decía aquel, ¿casualidad? Mustafa Suleyman, el jefe de inteligencia artificial de Microsoft, acaba de soltar una bomba en una entrevista concedida a Times Techies. Está desarrollando sistemas de inteligencia artificial con memoria prácticamente infinita que llegarían en 2025. Y no, no estamos exagerando. Ahora mismo los modelos de lenguaje como GPT-4 tienen una memoria que funciona como un cubo. Cuando se llena empieza a desbordarse y olvida todo lo anterior. Técnicamente hablando, tienen una ventana de contexto de unos 128.000 tokens, que viene a ser más o menos como unas 300 páginas de un libro. Es ridículo si lo comparas con la memoria humana y sobre todo si quieres una inteligencia artificial que sea tu asistente a lo largo del tiempo. Pero lo que propone Microsoft es algo completamente diferente. Una inteligencia artificial que puede recordar y aprender de cada interacción que tiene contigo. Construyendo una comprensión cada vez más profunda de quién eres y qué necesitas. Me pasó una cosa curiosa el otro día trabajando con Cloud. Curiosa y bastante habitual. Estaba desarrollando un proyecto relativamente complicado y tras dos horas de conversación bastante productiva, decidí hacer una pausa para comer porque la conversación parecía que había decaído un poco. Cuando volví y quise retomar exactamente donde lo habíamos dejado, pues prácticamente todo el contexto inicial se había esfumado. Cloud estaba totalmente obcecado con el último problema que habíamos tenido y había olvidado por completo el objetivo del programa. Tuve que empezar prácticamente de cero. Es como si hubiese estado trabajando con un colega brillante que de repente sufre amnesia. Estas experiencias te hacen darte cuenta de lo limitante que es esta especie de amnesia digital que tienen los modelos. Vamos a desgranar cómo funciona esto de la memoria infinita a partir de lo que ha comentado Microsoft porque es, desde mi punto de vista, fascinante. Imagina que tu cerebro tiene diferentes cajones donde guardar información. Uno para lo inmediato, otro para lo reciente y otro para recuerdos que van a ser a largo plazo. Pues la memoria infinita de Microsoft funciona de manera similar pero de forma mucho más eficiente. El sistema se estructura en tres niveles principales. El primero tiene como una especie de memoria de trabajo, algo parecido a la RAM de tu ordenador, que maneja la información instantánea e inmediata con la que está trabajando. Luego está la memoria a corto plazo que mantiene activa la información reciente que podrías utilizar durante el proceso de trabajo que estás haciendo. Y finalmente, la joya de la corona, la memoria a largo plazo que puede almacenar prácticamente una cantidad ilimitada de información de forma permanente. Es muy importante recalcar que es una memoria propia de la estructura del modelo, no algo externo donde buscar información. Pero lo verdaderamente revolucionario es cómo procesa esta información. Usa un camino bastante parecido a la versión O1 de OpenAI. Antes de darte una respuesta, el sistema puede generar hasta 100 respuestas diferentes internamente, las evalúa y elige la mejor de ellas. Es como si tuviera una conversación consigo mismo antes de hablarte y todo esto ocurre en cuestión de segundos. Lo más interesante es que utiliza un sistema como de olvido selectivo similar a cómo funciona nuestro cerebro. No todo se almacena, digamos, con la misma importancia. El sistema aprende a distinguir qué información es crucial y cuál es más o menos prescindible. Por ejemplo, si le cuentas que eres alérgico a los frutos secos, eso se almacenará como una información crítica y permanente. Mientras que si en una conversación casual estás hablando sobre el tiempo, pues eso podría archivarse como una prioridad menor. Y aquí viene una de las partes más impresionantes de la charla, la escalabilidad. Microsoft dice haber diseñado esto pensando en los miles de millones de usuarios que lo van a utilizar. Han desarrollado técnicas de compresión tan avanzadas que pueden almacenar cantidades masivas de información utilizando una fracción de los recursos que necesitaríamos normalmente. Es como si hubiesen encontrado una forma de comprimir todo un océano de datos en una botella de agua. Pero no solo es almacenamiento. El sistema puede procesar esta información en múltiples idiomas y dialectos. Y lo más importante, puede establecer conexiones entre diferentes piezas de información creando como una especie de red de conocimiento interconectado. Imagina que mencionas de pasada que te gusta correr. Pues meses después, cuando estés hablando de los problemas que tienes en la rodilla, el sistema recordará a tu afición al running y podrá hacer recomendaciones más precisas y personalizadas. Y es importante matizar que esto es algo distinto a lo que sería la ventana del contexto del modelo o un rack. Con la ventana de contexto somos nosotros, junto a la inteligencia artificial, los que construimos una especie de memoria temporal que es la propia conversación, que evidentemente es ajena al modelo. Con un rack, lo que comentábamos el otro día, la información se almacena en un sistema externo. Aquí es distinto. Es el propio modelo el que sufre modificaciones en función de sus conversaciones contigo. No es una base de datos o un archivo, sino que es su nueva forma de pensar. Pero vamos a ponernos serios por un momento porque evidentemente no todo es de color de rosa. Esta tecnología plantea algunas preguntas importantes que evidentemente no podemos ignorar. La primera y es la más obvia. ¿Qué pasa con nuestra privacidad? Imagina una inteligencia artificial que recuerda absolutamente todo lo que le has dicho durante años. Es como tener un confidente pero que nunca se olvida y estoy bastante convencido que tanto tú como yo alguna vez a HGPT les hemos dicho cosas más íntimas de lo que deberíamos. Y esto puede ser tan beneficioso como aterrador. Pero no solo es la privacidad. El coste computacional de mantener esta memoria infinita para millones de usuarios es astronómico. Es un modelo para cada usuario. Suleiman menciona, es verdad que muy acertadamente, que los costes han bajado un 99% en los últimos dos años, que es una absoluta burrada y evidentemente da buenas sensaciones. Pero aún así estamos hablando de una infraestructura que es masiva. Es como intentar construir una biblioteca del tamaño de una ciudad pero en este caso con un modelo digital. Y también está el tema ético. ¿Qué pasa si esta inteligencia artificial desarrolla sesgos basados en interacciones pasadas o si aprende información errónea y se la queda como propia? A ver, esto no es tan diferente de cómo los humanos podemos desarrollar prejuicios basados en malas experiencias. Pero el problema es que esto es a una escala potencialmente global. Mirando hacia 2025, la verdad es que el panorama se está poniendo interesante. Imagina un asistente que no solo recuerda tus preferencias sino que evoluciona contigo. Un profesor virtual que conoce exactamente tu nivel en cada una de las materias y adapta su enseñanza en consecuencia. O un consejero médico que tiene presente todo tu historial y puede detectar patrones que ni tú mismo has notado. Y esto nos acerca un pasito más hacia la AGI, esa inteligencia artificial general de la que hablábamos el otro día. Cuando combinas esta memoria infinita con los avances en razonamiento y comprensión, pues empezamos a ver sistemas que no solo recuerdan sino que verdaderamente entienden y aprenden de forma parecida a lo que somos los seres humanos. Microsoft está apostando muy fuerte por esto y no son los únicos. Esta tecnología podría ser el catalizador que necesitábamos para poder dar el siguiente gran salto en la evolución de la inteligencia artificial. Y aquí está la pregunta que te dejo. ¿Estamos preparados para una inteligencia artificial que nunca olvida? Porque más allá de la tecnología, esto cambiará fundamentalmente nuestra relación con las máquinas. Ya no serán simples herramientas sino que tendremos que considerarlos como verdaderos compañeros de viaje. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué opinas sobre esta revolución de la memoria infinita. ¿Te emociona o te preocupa? Y si quieres apoyar el canal, recuerda que tenemos un Patreon y puedes hacerte miembro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. ¡Suscríbete y activa la campanita!